con las diapositivas yo creo que os va a ir bastante bien y al final se entiende de forma fácil. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Como introducción, hay que tener en cuenta que la maduración cerebral es un proceso complejo por su dinamismo, no es algo estático sino que se va cambiando en el tiempo y prolongado, se extiende hasta la vida adulta, se inicia desde ya etapas prenatales hasta la vida adulta y está sometido a numerosas influencias tanto internas como en la genética como externas, puede ser el tipo de nutrición, infecciones, el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno climático y tiene una secuencia ordenada y una elevada consistencia entre todos los individuos tanto a nivel cerebral como a nivel conductual, más o menos todos los individuos de la misma especie pues tienen una secuencia de maduración, que puede haber variaciones pero en términos generales hay una misma secuencia. Vale, esto suele ser la pregunta de examen, lo han pedido varias veces, las relaciones entre el cerebro y el comportamiento se han examinado de tres maneras, se han estudiado de tres maneras, primero observando el desarrollo estructural del sistema nervioso y correlacionándolo con la aparición de conductas específicas, la segunda manera sería lo contrario, explorando las conductas y haciendo inferencias acerca del grado de maduración cerebral y tercero relacionado con alteración, relacionando las alteraciones cerebrales con los trastornos del desarrollo. Vale, 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 vale La misma especie comparten mecanismos madurativos que se prolongan a lo largo del ciclo vital. Marisa, eso. Y desde la perspectiva ontogenética, que es el desarrollo propio de cada uno, pues seguimos un camino evolutivo que nos lleva a crecer como individuos con unos rasgos particulares cada uno. Filogenética, el desarrollo de la especie, y ontogenética, el desarrollo de cada uno. Y en 2003 se publica la primera versión completa del genoma humano y tiene unos 20-25.000 genes. Casi nada, por eso somos tan complicados, por la cantidad de genes que tenemos. Después, ningún individuo madura siguiendo su preprogramación genética sin interactuar con entornos variados. O sea, todos tenemos nuestros genes, pero después, a la hora de madurar, interactuamos con los entornos. Y, por lo tanto, es necesario hablar del genoma como algo dinámico. No algo estático, que el código genético es estático, pero después, como interactúa con el entorno, pues se convierte en algo dinámico. Ahora lo iremos viendo. Entonces, los genes están formados por ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Y el ADN está formado por pares de bases, que están formados por cuatro nucleótidos que están emparejados a pares, ¿vale? Que es adenosina con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, el ADN es una cadena de pares de bases de distinta disposición, ¿vale? Entonces, tenemos el ADN y, a través del mecanismo de transcripción, las enzimas leen el gen y hacen una copia de la información, ¿vale? Hacen una copia de la cadena de ADN y eso se llama el ARN mensajero. Cuando tenemos el ARN mensajero, a través de la traslación o traducción, se forman las proteínas, ¿vale? Y la expresión de las proteínas es el fenotipo, ¿vale? Los fenotipos son las características, tanto las características físicas como de conducta que tenemos cada uno, ¿vale? Entonces, desde los genes pasan las proteínas y las proteínas conforman el fenotipo, ¿vale? Pero la información, bueno, la información de los genes es extraída y traducida a proteínas, pero las proteínas interactúan tanto con otros productos genéticos como con el ambiente intracelular o extracelular, ¿vale? Entonces, cada gen puede expresarse como diferentes versiones de una misma proteína o incluso como diversas proteínas, ¿vale? Entonces, no un gen es una proteína fija, sino que puede ser varios distintos tipos de proteínas o distintas versiones, ¿vale? Entonces, hay un largo camino desde la información que tenemos codificada en el ADN hasta el fenotipo conductual, ¿vale? Con un amplio abanico de intermediarios, ¿vale? Y por eso hay tantas variaciones en gemelos que tienen el mismo ADN, pueden tener distintos fenotipos conductuales, ¿vale? Porque hay intermediarios de por medio, no es A corresponde a B, sino que por en medio hay muchas cosas que interfieren y puede variar el resultado final que es el fenotipo, ¿vale? Por tanto, los genes son probabilísticos, no son deterministas y los genes codifican proteínas, no conductas, ¿vale? Pues hay que hablar del término epigénesis, ¿vale? Que se refiere a modificaciones del genoma que alteran la expresión de un gen, pero sin afectar a las secuencias de pares de bases, ¿vale? El gen tiene su secuencia de pares de bases, pero la expresión del fenotipo se ve afectado sin cambiar los pares de bases. Entonces, y eso se hace a partir de otros mecanismos como adición, que es añadir algo o sustracción, quitar algo de moléculas, ¿vale? Y suele ser un grupo metilo, un grupo CH3, ¿vale? Entonces, esto se pone en marcha ante estímulos del entorno, ¿vale? Y alteran la probabilidad de que un gen sea transcrito o incluso llegan a silenciarlo completamente, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro gen, debido al entorno, a estímulos del entorno, puede producirse una metilación, ¿vale? Y eso hace que se altere la transcripción del gen, ¿vale? Que ya no se transcribe de forma igual o incluso no llega a transcribirse, ¿vale? Se silencia, si se silencia es que no se llega a transcribir, ¿vale? Y esto, esta actividad de la epigénesis abarca todo el ciclo vital, ¿vale? Puede pasar desde nacimiento hasta todo, hasta la muerte, ¿vale? Puede haber estos cambios. Vale, ejemplos de esta epigenética sería, por ejemplo, se ha visto que en bebés de madres con elevados niveles de depresión y ansiedad en el tercer trimestre de gestación, se ha visto después en los bebés, en el cordón umbilical, un aumento de la metilación del promotor, del gen receptor de corticoides NR3CL, ¿vale? O sea, ha habido una metilación, el promotor es la zona del ADN donde se empieza la transcripción, ¿vale? En el promotor del gen que codifica el receptor de corticoides con este nombre, NR3CL, ¿vale? Esto se ha visto en bebés con madres que han tenido depresión y ansiedad durante el tercer trimestre de embarazo, ¿vale? Después, en bebés nacidos por cesárea, también se ha visto una metilación elevada en el ADN global de los leucocitos, ¿vale? O en varones víctimas de suicidio con una historia de maltrato infantil, también se ha visto este aumento de metilación en el mismo gen de los corticoides en la zona del hipocampo, ¿vale? Estos son simplemente ejemplos. Vale, ya desde el desarrollo prenatal, el epigenoma es sensible a las... O sea, ya no desde... He dicho desde el nacimiento hasta el adulto, no. Desde ya, desde la época prenatal, durante el embarazo, los genes son sensibles a las experiencias de la madre y al ambiente, ¿vale? Por lo que hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces, el desarrollo cerebral sería complejo en su dinamismo, que ya lo hemos dicho. Se produce en un contexto estructurado y organizado a nivel genético, ¿vale? Está el código genético, que sería algo estructurado y organizado, pero con un entorno que cambia de manera constante, ¿vale? Y eso puede hacer cambiar la expresión de los genes, ¿vale? Entonces, tanto la expresión de los genes como la recepción de la información ambiental son necesarias para el desarrollo adecuado del cerebro, ¿vale? Y su perturbación puede alterar dicho desarrollo, ¿vale? O sea, necesitamos tanto la genética como el ambiente para que el cerebro se desarrolle de forma adecuada, ¿vale? Y si hay algún fallo, tanto la genética como algún factor ambiental que lo pueda trastocar, pues habría una alteración en el desarrollo cerebral, ¿vale? Vale, ahora ya vamos al desarrollo estructural del sistema nervioso central, ¿vale? Como se desarrolla. Entonces, los procesos de conectividad entre las neuronas, las conexiones entre las neuronas y el refinamiento de los circuitos neuronales continúa tras el nacimiento, ¿vale? Se empieza ya durante el embarazo, pero tras el nacimiento... O sea, no nacemos ya con el cerebro todo formado y todas las conexiones formadas, al contrario, ¿vale? Al nacer tomamos contacto con el entorno, tenemos unas excelentes condiciones de plasticidad cerebral, que después veremos lo que significa, ¿vale? Pero sería moldear el cerebro, ¿vale? Al nacer requerimos de pocos sistemas conductuales predeterminados, ¿vale? No tenemos ya las instrucciones y todo formado, sino que se van generando estos sistemas conductuales en continua adaptación al contexto, ¿vale? Cuando nacemos prácticamente, bueno, prácticamente no, somos totalmente dependientes, ¿vale? No podemos, no somos autónomos porque no tenemos los sistemas ya formados, sino que se van formando en interacción continua con el contexto. Bueno, entonces, ¿cómo se forma el cerebro? Durante la etapa embrionaria, que es hasta la octava semana de gestación, ¿vale? Hay tres capas, ¿vale? En el embrión, capa ectodérmica, mesodérmica y endodérmica, ¿vale? A partir de la capa ectodérmica se formarán células epidérmicas, que después darán lugar a la piel, el pelo, las uñas, ¿vale? Y las células nerviosas, que es lo que dará lugar al cerebro, ¿vale? Entonces, durante la tercera semana de gestación, en la parte dorsal del embrión, ¿vale? La parte de atrás, se forma el tubo neural, ¿vale? La parte rostral, la parte de la cara, dará lugar, de este tubo neural, dará lugar al cerebro y la parte final, la parte caudal del final, dará lugar a la médula espinal, ¿vale? En cuanto al cerebro, en la cuarta etapa semana de gestación, da lugar a tres vesículas, ¿vale? Que son el prosencefalo, el mesencefalo y el rombencéfalo, ¿vale? De esto tenéis una figura en la página... 16, ¿vale? En la figura 2-1. Vale, entonces, a partir de estas tres vesículas, ya se forman todas las partes del cerebro. A partir del prosencefalo, se formará el telencefalo, que después dará lugar a la corteza, los ganglios, la sustancia blanca y los ganglios de la base. El diencefalo, que dará lugar al tálamo y al hipotálamo. Después tenemos el mesencefalo, que se queda como mesencefalo, ¿vale? Y el rombencéfalo, que dará lugar al metencefalo, que formará la protuberancia y el cerebelo, y el mielencefalo, que dará lugar al bulborraquídeo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las partes del cerebro? Diencéfalo, ya formado, diencefalo, telencefalo, mesencefalo, metencefalo y mielencefalo, ¿vale? Y cada uno después ya tiene las estructuras concretas, ¿vale? Y todo esto surge de tubo neural, que surge de la capa etodérmica, ¿vale? Del embrión. Parece difícil, pero no lo es tanto, ¿eh? Lo que suelen preguntar, ¿cuáles son, por ejemplo, las tres vesículas de la cuarta octava semana? Que es prosencefalo, mesencefalo y rombencéfalo. O, por ejemplo, que se forma a partir del rombencéfalo. Pues tendrías que decir metencefalo y mielencefalo. Parecen nombres un poco raros, pero bueno, todos se acaban en encéfalo, ¿vale? Entonces tenéis que aprenderos el inicio de las palabras. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Después, a partir de la nueva semana, ya en la etapa fetal, o sea, hasta la ocha semana de gestación es la etapa embrionaria. A partir de la nueva semana es la etapa fetal, ¿vale? El cerebro pasa de ser una estructura lisencefálica, ¿vale? Lis, lisa, o sea, que el encéfalo es liso, a tener un patrón de circunvoluciones y surcos, ¿vale? Que es esta figura de aquí. Las circunvoluciones son las zonas más abultadas, que también se llama girus o giros. Y los surcos son los... Bueno, los surcos, ¿vale? Que también se llaman fisuras, ¿vale? Primero aparece la fisura longitudinal, que separa ambos hemisferios, ¿vale? Está aquí, esta fisura que va de delante a atrás, que separa los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y después se aparecen el resto de fisuras, ¿vale? Que hay, por ejemplo, la fisura de Silvio, que es la longitudinal, la de Rolando, que es más transversal, medial, perdón, bueno, fisura longitudinal posterior, bueno, hay muchas fisuras, ¿vale? Pero bueno, lo que tenéis que saber es que primero aparece la fisura longitudinal, que separa ambos hemisferios. Vale, después, aparte de los cambios más grandes, más estructurales, también hay cambios a nivel celular, ¿vale? A nivel de las células nerviosas, de las neuronas, ¿vale? Y se producen en cuatro frases, cuatro fases, que son la neurogénesis y migración, después la diferenciación y maduración de conexiones, la mielinización y la poda sináptica y muerte neuronal, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. Vale, primero de todo, la neurogénesis, ¿vale? Génesis significa formación y neuro, neurona, entonces formación de las neuronas, ¿vale? Comienza con la formación del tubo neural y finaliza a mitad de gestación, pero ocupando principalmente la fase embrionaria, o sea, las ocho primeros semanas, ¿vale? Las neuronas se forman a partir de neuroblastos, ¿vale? Blastos significa una célula como indiferenciada, como la precursora, ¿vale? Entonces, blastos es la precursora de las neuronas, ¿vale? Forman las neuronas y las células gliales, que las que están alrededor de las neuronas que hacen función estructural, se forman a partir de los glio, de glial, blastos, ¿vale? O sea, la terminación blastos significa células precursoras, ¿vale? La mayor proliferación de neuronas es la zona ventricular del tubo neural, o sea, la zona interior, si el tubo está así, con la zona ventricular, la zona interior, ¿vale? Es central y esta sería la dorsal, ¿vale? Y después se desplazan siguiendo un patrón radial hacia la zona externa, ¿vale? Un patrón radial, así, ¿vale? Con ejes radiales, que ahora lo veremos, hacia la zona más externa. Vale, pues ya se han formado las neuronas, se les tienen que emigrar, ¿vale? La etapa de migración, ¿vale? Empieza con la aparición de las primeras neuronas y se extiende también durante la fase fetal, ¿vale? ¿Cómo emigran? Pues emigran guiadas por las células gliales, ¿vale? Las células gliales, sus prolongaciones en forma de radiales, como hemos dicho antes, pues las neuronas trepan a través del radio, ¿vale? De la prolongación de las células gliales hasta su destino, ¿vale? Y en la capa más externa del tubo, donde hemos dicho que iban, se van formando las seis capas de la futura corteza cerebral, ¿vale? Y según van llegando las neuronas, se van posicionando de adentro hacia afuera, ¿vale? O sea, las primeras neuronas en llegar forman las primeras capas de dentro, que serán después del cerebro las capas más profundas, y las últimas neuronas, el cerebro después quedará así, ¿vale? Pues las de dentro serán las más profundas y las últimas neuronas en llegar serán las más superficiales, ¿vale? O sea, de dentro hacia afuera, ¿vale? Las primeras serán las más profundas y las últimas serán las más superficiales, ¿vale? A ver si esto es el cerebro final, ¿vale? Después, la siguiente etapa sería diferenciación, o sea, tenemos ya las células, las neuronas formadas, no se escucha, en teoría sí que se escucha, a ver si es problema de tu ordenador. Apágalo y vuélvelo a encender a ver si te va mejor. Bueno, decíamos que tenemos la formación de las neuronas, han migrado a las capas de la futura corteza cerebral, y ahora se tienen que diferenciar y madurar, ¿vale? Y esto se hace durante la etapa fetal a partir de la novena semana. Entonces, las neuronas se diversifican y cambian de forma según el lugar donde permanecerán y según la función que tengan que hacer, ¿vale? Y produciendo neurotransmisores según qué tipo de neurona será, ¿vale? Si es una neurona dopaminética, formará dopamina, si es serotoninética, serotonina. Y después también factores neurotróficos, ¿vale? Los factores neurotróficos son proteínas que ayudan a proliferar a las neuronas, ¿vale? Como ejemplo, las neuronas piramidales serían las de la corteza motora y las neuronas granulares las de las regiones sensoriales, ¿vale? Depende de qué función tendrán y dónde están situadas, se formarán, se diferencian a un tipo u otro de neuronas, ¿vale? Después, una vez que se diferencian, empiezan a crecer los axones de las neuronas, ¿vale? Mediante una afinidad química entre el terminal axónico y la neurona objetivo, ¿vale? O sea, tenemos una neurona, el axón va creciendo y este axón se tiene que dirigir a otras neuronas para hacer la sinapsis, ¿vale? Entonces, bueno, los axones se dirigen o a zonas subcorticales o a otras zonas corticales o atraviesan la línea media, ¿vale? Y los axones que atravesan la línea media y van hacia el otro lado del hemisferio son las comisuras interemisféricas, ¿vale? Que van de un hemisferio a otro cerebral, ¿vale? Y, ¿cómo crecen los axones? Bueno, primero, el desarrollo de los tratos de fibras, que son conjuntos de axones, también va por tiempo, no se desarrollan todos a la vez, ¿vale? En el primer trimestre, por ejemplo, se desarrolla el fascículo longitudinal inferior, que se encarga del procesamiento visual, el fornits, que se encarga de la memoria, y el cuerpo calloso, que es una comunicación de estas interemisféricas que decíamos. Después, en el tercer mes de gestación, se forma la comisura anterior, que conecta los lóbulos frontales, y el tracto córtico-espinal, que conecta el córtex con la médula espinal, ¿vale? Y, finalmente, se forman el cíngulo, el fascículo uncinado y el fascículo longitudinal superior, ¿vale? Y estos tres, el cíngulo, el uncinado y el longitudinal superior, junto con el cuerpo calloso, tienen una maduración más lenta y continúa hasta la adolescencia y juventud, ¿vale? Porque maduran de forma más lenta y acaban la maduración más tarde, ¿vale? Vale, como lo que decía antes, tenemos la neurona, el asón va creciendo y en el lugar de destino, las neuronas establecen conexiones gracias al crecimiento del árbol dendrítico, de las demás neuronas, ¿vale? Y lo más frecuente es la conexión axón-dendritas de otras neuronas, ¿vale? Esto se inicia antes del nacimiento y sigue en etapas postnatales, ¿vale? Y se llama, la conexión entre neuronas se llama sinactogénesis, ¿vale? La sinapsis, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Según la hipótesis de Oppenheim, la neurona objetivo, o sea, la neurona objetivo es, tenemos la neurona, su axón va creciendo y hasta la neurona objetivo, que es otra neurona, ¿vale? Entonces, esta neurona objetivo genera factores neurotróficos, que hemos dicho que son proteínas que ayudan a crecer a las neuronas, y estos factores van guiando el crecimiento de los axones, ¿vale? Hacia la neurona, ¿vale? Y los axones compiten, unos axones compiten con otros para coger estos factores neurotróficos e ir creciendo hacia la neurona objetivo, ¿vale? Entonces, las neuronas que consiguen una conexión tienen más posibilidades de obtener los factores neurotróficos y sobrevivir, ¿vale? Entonces, las axones compiten por estos factores y van hacia la neurona objetivo para poder formar conexión y formar la sinapsis, ¿vale? Y las que no puedan, las que no lo consigan, pues van a, no van a sobrevivir, ¿vale? Vale, esta formación de sinapsis se ve incluida por mecanismos que pueden ser mecanismos expectantes, ¿vale? Que se refiere a la presencia de ciertas experiencias sensoriales que es común a todos los miembros de una misma especie, ¿vale? Como por ejemplo la luz, el color, el movimiento, todos tenemos esta experiencia, ¿vale? Y después tenemos mecanismos que son dependientes que serían experiencias únicas para cada individuo, ¿vale? Por ejemplo, el libro expone el tipo de fonética según el idioma, no es la misma la fonética catalana que la castellana o la inglesa, ¿vale? Esto ya depende de cada individuo que es lo que va experimentando y se forman unas sinapsis específicas, ¿vale? Entonces, las expectantes serían comunes a todos y las dependientes serían para cada individuo, ¿vale? Y después está la etapa de la mielinización que sí que la nombra pero no la explica el libro, ¿vale? Que simplemente es la formación de mielina alrededor de los axones que permite que la transmisión sináptica sea más rápida, ¿vale? Y por último está la etapa de la poda sináptica y la muerte neuronal, ¿vale? Y esto es porque el bebé nace con más neuronas y más sinapsis de las que va a necesitar en el futuro, ¿vale? Entonces, esta poda en muerte neuronal permite perfeccionar y refinar las conexiones que son funcionales y las que no son funcionales son desactivadas o eliminadas, ¿vale? O sea, hace como una limpieza y solo mantiene las conexiones que va a necesitar, ¿vale? Y hay tres momentos de tres podas importantes Una, a los dos años de edad, ¿vale? Donde las sinapsis se reducen en el 50% ya que sí que nacemos con muchas sinapsis de más Después hay otra poda en la adolescencia y otra en la senectud, ¿vale? Son momentos claves en la formación del sistema nervioso Una mayor densidad sináptica, ¿vale? Al contrario de lo que pueda parecer implica peores habilidades cognitivas, ¿vale? Si no se realizará esta poda Claro, habría conexiones que no son funcionales que no nos sirven de nada Entonces, bueno, estarían, ¿vale? Habría peores habilidades cognitivas Vale, entonces El esta poda, ¿qué hace? Elimina células que solo tienen una función puntual que las hemos necesitado en algún momento pero que ya no necesitamos Después también permite corregir errores de migración o diferenciación neuronal ¿Vale? Si hay neuronas que han migrado en un sitio que no toca o se han diferenciado mal también las elimina y refina la selección de las conexiones funcionalmente más efectivas ¿Vale? O sea, todo lo que no necesitamos o que está mal pues lo quita de en medio ¿Vale? Es como una limpieza y sí que permite pues mantener las conexiones que son funcionales Vale, entonces la poda tiene una secuencia temporal diferente para cada estructura ¿Vale? Como hemos dicho antes no se realiza de todo el cerebro a la vez y las reacciones prefrontales son de las últimas en concluir la poda ¿Vale? Las reacciones prefrontales que es donde donde se producen las funciones ejecutivas ¿Vale? Que después veremos que son las últimas en madurar ¿Vale? Por ejemplo durante la infancia y adolescencia se produce un incremento de la sustancia blanca sustancia blanca es donde están los axones ¿Vale? Debido a la mielinización y disminuir la sustancia gris debido a esta poda sináptica ¿Vale? En concreto en la sustancia gris hay un descenso del volumen de los ganglios de la base del tálamo y del cerebelo mientras que aumentan su tamaño con la edad la amígdala y el hipocampo y las estructuras relacionadas con la mentalización y la cognición social que después veremos tienen un máximo desarrollo en la adolescencia y después decrecen en la edad adulta ¿Vale? O sea no todas las estructuras se desarrollan a la vez En cuanto a la sustancia blanca durante la infancia las conexiones funcionales son entre regiones más próximas ¿Vale? Y con los procesos de maduración y refinamiento las redes se organizan de manera más distribuida integrando regiones más distales con múltiples interconexiones ¿Vale? Durante la infancia las neuronas conectan entre zonas más próximas y cuando se vaya madurando y refinando y gracias a la poda las asones pues se van haciendo conexiones las neuronas a regiones más distales y más conexiones eficaces ¿Vale? y funcionales ¿Vale? Y aquí el desarrollo estructural ¿Vale? Ahora hay un apartado que os habla de la plasticidad cerebral ¿Vale? Que ya dijimos algo en el primer tema ¿Vale? Y la plasticidad cerebral se refiere a que el cerebro el desarrollo del cerebro se ve moldeado o sea que puede variar se puede como moldear por la información entrante o input ¿Vale? Desde las primeras semanas de gestación ¿Vale? E influye en procesos moleculares tanto moleculares como celulares ¿Vale? Puede influir tanto en la expresión genética como en la maduración de las neuronas la melanización o el refinamiento de la sinapsis ¿Vale? O sea se puede moldear ¿Vale? Entonces el cerebro durante su desarrollo es dinámico ¿Vale? Pero no completamente flexible ¿Vale? Hay unos límites no se puede moldear del todo hay unos límites estructurales que hay que seguir ¿Vale? Hay dos tipos de plasticidad ¿Vale? Es lo mismo que hemos visto antes pero un poco más extendido La plasticidad expectante de las esto también lo han preguntado alguna vez en el examen expectante de la experiencia ¿Vale? Que es lo mismo para toda la especie ¿Vale? Está relacionada con el desarrollo de las funciones innatas propias de la especie y que son necesarias para la supervivencia ¿Vale? Estas funciones innatas se adquieren sin esfuerzo ¿Vale? El el individuo no tiene que hacer esfuerzo solo o sea quieren solo por estar expuestos al entorno ¿Vale? Y estas funciones presentan periodos sensibles o críticos para su consecución ¿Vale? Sería por ejemplo el aprender a caminar el las funciones sensoriales ¿Vale? Cosas que todos tenemos ¿Vale? Y que adquirimos sin apenas esfuerzo ¿Vale? Las funciones propias de la especie Y en cambio la plasticidad dependiente de la experiencia está relacionada con el aprendizaje de nuevas habilidades específicas de cada individuo ¿Vale? Que requieren un esfuerzo y un entrenamiento ¿Vale? Por ejemplo el aprender a tocar el violín ¿Vale? No es una función innata sino que yo decido tocar el violín entonces es una nueva habilidad que aprendo es específica mía y de más gente pero mía y requiere un esfuerzo y un entrenamiento para este aprendizaje ¿Vale? Esto es dependiente de la experiencia y estas habilidades se pueden adquirir a lo largo de toda la vida no tienen periodos sensibles o críticos aunque con mayor dificultad en la edad adulta y en la vejez ¿Vale? Es más fácil aprender a tocar un instrumento durante la infancia que no ya en la vejez ¿Vale? Pero se puede ¿Vale? Sería con mayor dificultad pero se podría ¿Vale? Entonces tipos de plasticidad expectante o sea que no tenemos que hacer nada solo estamos allí y dependiente que sí que tenemos que un esfuerzo para para poder aprenderlo ¿Vale? Los expectantes es propia de la especie y los dependientes es de cada individuo el expectante tiene periodos críticos y el dependiente se puede adquirir a lo largo de toda la vida ¿Vale? Estos dos tipos hay que distinguirlos bien porque lo pueden preguntar ¿Vale? La plasticidad cerebral se rige por unas limitaciones estructurales y funcionales que varían a través o sea lo que hemos dicho antes la plasticidad o sea el cerebro es moldeable pero dentro de unas limitaciones estructurales y funcionales ¿Vale? y que varían a través de estos periodos críticos que hemos dicho ¿Vale? Los periodos críticos o sensibles se inician cuando comienza la estimulación relevante para los circuitos ¿Vale? Después salen los ejemplos ¿Vale? O sea el periodo sensible empieza cuando hay una estimulación relevante para el circuito en concreto ¿Vale? y el estímulo relevante para cada circuito está predeterminado genéticamente ¿Vale? Durante cada periodo crítico se generan y consolidan las sinapsis eliminándose las que no son funcionales ¿Vale? y el periodo finaliza cuando la estimulación ya no genere más cambios moleculares o estructurales o sea cuando ya esté ya esté bien consolidada la sinapsis la estructura bien formada ¿Vale? Entonces para que lo entendáis aquí hay ejemplos por ejemplo las funciones sensorio-motoras ¿Vale? el ver el oír el reconocer sonidos el empezar a andar gatear ¿Vale? el periodo sensible serían los primeros dos años ¿Vale? para el lenguaje serían los cinco primeros años ¿Vale? Entonces y las funciones ejecutivas es más tarde entre los cinco y los ocho ¿Qué estímulos serían? por ejemplo el lenguaje pues el oír hablar a los demás sería el estímulo que como hemos dicho antes estimularía o sea el estímulo relevante para cada circuito sería en concreto el habla pues sería el circuito relacionado con el lenguaje ¿Vale? si tenemos si tenemos el estímulo del lenguaje nuestro circuito del lenguaje pues conectará las sinaxis y se formará el circuito de forma adecuada ¿Vale? cuando ya esté cuando ya la estimulación ya no genere más circuitos y ya esté formada pues acaba el periodo sensible ¿Vale? y con lo demás igual con las funciones sensoriomotoras pues lo mismo los estímulos para aprender a andar los estímulos para distinguir voces o distinguir caras pues actuarían sobre los circuitos específicos de cada cosa ¿Vale? Si hay una ausencia de la estimulación relevante para el circuito se puede incrementar la duración del periodo crítico ¿Vale? por ejemplo si no hay si no oímos lenguaje hasta los cuatro años pues a lo mejor el periodo crítico para la habilidad del lenguaje se puede alargar hasta los siete por ejemplo ¿Vale? Pero si finalmente el circuito no es moldeado por el entorno la función queda mermada ¿Vale? Si en siete años no hemos oído hablar a nadie pues no no tendremos lenguaje ¿Vale? Se puede alargar un poquito el periodo crítico pero al final si no hay estimulación concreta pues no se no se formará la estructura ni la función ¿Vale? Y el circuito que tocaba que tocaba estructurarse para esa función que no ha sido estimulada se puede reutilizar parcialmente para otras funciones ¿Vale? Que compartan características estructurales y funcionales ¿Vale? O sea el centro del lenguaje por ejemplo se utilizaría para otras cosas ¿Vale? En lugar de para el lenguaje porque no ha sido estimulado ¿Vale? Más o menos se entiende ¿No? Esto con los ejemplos se entiende mejor y debido a la existencia de periodos críticos el daño cerebral temprano puede producir consecuencias ¿Vale? Y a veces devastadoras ¿Vale? O sea si hay un daño en estos periodos críticos donde todavía se tienen que formar las funciones y las estructuras pues puede ser puede producir unas consecuencias importantes ¿Vale? Y en cuanto a esto los estudios de Brian Cole en 1980 pusieron de manifiesto que el pronóstico tras un daño cerebral temprano dependía de varias cosas de la función implicada de la función concreta que está dañada de la magnitud de la lesión ¿Vale? Si es más pequeña o más grande de la localización de la lesión donde está localizada la lesión y el 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 factor más importante que que vio que dependía el pronóstico es del momento preciso o la edad en que se produce el daño ¿Vale? Este es el factor más importante de cara al pronóstico ¿Vale? En qué momento del desarrollo del cerebro se produce se produce el daño ¿Vale? Y tuve hizo estudios sobre lesiones en la coteza cerebral en ratas ¿Vale? No lo hizo los humanos evidentemente y vio que la variable que mejor predice las secuelas sensoriomotoras y neuropsicológicas es lo que hemos dicho la etapa del neurodesarrollo afectada por la lesión ¿Vale? En qué momento del neurodesarrollo se produce la lesión ¿Vale? Y bueno pudo concluir que por ejemplo la lesión durante la neurogénesis o sea la primera etapa la formación de neuronas hasta el quinto mes de embarazo tenía una cierta recuperación posterior de la función afectada pero un peor rendimiento general ¿Vale? Pero nunca produciría una disfunción focal porque todavía en periodo de formación de neuronas todavía no se han diferenciado ni se ha producido la función ¿Vale? Entonces no puede haber una disfunción focal ¿Vale? Cuando se produce la lesión durante la formación de neuronas habría una sobreproducción de nuevas neuronas pero el volumen total de neuronas sería al final sería menor del que toca ¿Vale? Y entonces la reorganización de todas las funciones cerebrales tendría que ser entre un menor número de neuronas ¿Vale? Hay que después se diferenciaría las funciones pero entre un menor número de neuronas de lo que toca por lo que conlleva un descenso en el consciente intelectual ¿Vale? Y cuanto más temprana y descensa sea la lesión mayor discapacidad intelectual habrá ¿Vale? Después si la lesión está en la fase de migración y diferenciación ¿Vale? Que iría del quinto mes de gestación hasta el primer mes después del nacimiento aquí es el donde hay mayor efecto ¿Vale? El efecto es devastador ¿Vale? Si la lesión es cuando van migrando las neuronas y diferenciando ¿Vale? Porque cualquier agresión generará un mal posicionamiento de las neuronas ¿Vale? Entonces migrarán hacia un sitio donde no les toca entonces no podrán hacer la función que toca Entonces provocará ausencias de neurona en su sitio y una reducción de las conexiones necesarias ¿Vale? Porque las neuronas se habrán ido a otro sitio por lo que se producen sinapsis no funcionales y graves consecuencias para las fases posteriores ¿Vale? La mielogénesis o sea la formación de mielina la poda y la muerte neuronal y afecta el normal funcionamiento de los circuitos durante toda la vida ¿Vale? O sea la lesión en la etapa de inmigración y diferenciación es la que produce un peor pronóstico ¿Vale? Esto también hay que saberlo ¿Vale? Después si la lesión es una etapa posterior en la etapa de ya crecimiento de endrítico y establecimiento de sinapsis del segundo al octavo mes de vida hay una superior capacidad de recuperación ¿Vale? Hay una mayor recuperación ¿Por qué? Pues porque la cantidad de neuronas ya están formadas la localización ya están en su sitio ya se han diferenciado y la conectividad también ya está más o menos definida ¿Vale? Y la lesión por tanto no interrumpirá la organización neuronal porque ya está concluida ¿Vale? Simplemente interrumpirá pues la formación de sinapsis y la organización cerebral recupera y compensa el daño a través de nuevas conexiones funcionales ¿Vale? Se dañan las conexiones que había pues el cerebro se reorganiza y forma nuevas conexiones funcionales ¿Vale? Entonces no hay tanta no hay tanto tanto daño lo que pasa que sí sí que comportará una merma de aquellos sistemas que estén prestando ayuda ¿Vale? O sea las neuronas cercanas que aportan sus conexiones pues ellas pues tendrán peor su funcionamiento ¿Vale? Porque están ayudando a las conexiones que han sido dañadas ¿Vale? Pero hay una mayor capacidad de recuperación ¿Vale? Y después ya pasado el periodo crítico de máxima plasticidad sináptica las lesiones dejan secuelas equivalentes a las observadas en adultos ¿Vale? Entonces serían secuelas daños más focales ¿Vale? Si se daña la zona concreta del lenguaje expresivo pues solo habrá dificultades en el lenguaje expresivo ¿Vale? O si se daña el lenguaje receptivo pues receptivo o el corte es prefrontal pues las funciones ejecutivas ¿Vale? Serían secuelas más focales ¿Vale? Que es como como se produce en el adulto ¿Vale? Bueno Vale y ahora ya pasamos al desarrollo hemos visto el desarrollo estructural la plasticidad cerebral y ahora pasamos al desarrollo funcional ¿Vale? Bueno el desarrollo estructural se encuentra relacionado evidentemente con el desarrollo funcional cognitivo emocional y conductual ¿Vale? Y hay una orden de maduración tanto estructural como funcional primero maduran las áreas más antiguas desde el punto de vista filogenético como puede ser el sistema límbico después maduran estructuras sensoriales motoras de aprendizaje y emocionales y finalmente las áreas de asociación parietales y frontales ¿Vale? Vale después hay tres ejes de desarrollo cerebral ¿Vale? En el plano o sea el eje medial o sea el cerebro medial sería línea media el lateral el lateral ¿Vale? Primero se desarrolla las estructuras de la línea media ¿Vale? Donde está el sistema límbico que se encargan de la emoción y el aprendizaje y después las estructuras laterales que sería la cognición más racional ¿Vale? Primero se desarrolla las cosas más básicas ¿Vale? Después lo más lo más complicado ¿Vale? En el eje medial lateral primero sería la línea media y después la línea lateral ¿Vale? Después en el eje ventral dorsal ¿Vale? Si esto es el cerebro ventral sería aquí abajo y dorsal aquí arriba ¿Vale? Primero se desarrollaría la parte ventral que se encarga de la perfección y de la semántica o sea el qué el qué de las cosas y después la parte dorsal ¿Vale? Que se encarga de estímulos ya dirigidos a una acción el cómo y el dónde ¿Vale? Que son cosas más complicadas y en el eje caudal rostral o sea de la cola a la cara ¿Vale? Las zonas caudales se desarrollan primero donde está la corteza sensorial en motora que se encarga del procesamiento concreto de los estímulos y después se desarrollaría la zona más rostrales que se encarga del procesamiento más astrato más integrador que regula la conducta la cognición ¿Vale? Cosas más complicadas ¿Vale? Entonces tenemos tres ejes medial lateral ventral dorsal y caudal rostral primero se desarrollan medial ventral y caudal y después lateral dorsal y rostral ¿Vale? Y corresponde con las funciones más básicas se desarrollan primero que es lo que primero necesitamos lo más básico y las funciones más complicadas más más avanzadas pues se desarrollan más tarde ¿Vale? Después conocer el mundo ¿Vale? El desarrollo sensoriomotor ¿Vale? De las las sensaciones y el desarrollo motor es el más precoz ¿Vale? Y es fundamental para tomar contacto con el entorno y permitir la maduración de otros sistemas conectivos más complejos ¿Vale? Lo que primero hacemos de bebés pues ¿qué es? Pues manipular cosas chupar oír ¿Vale? Después andar tropezarnos gatear ¿Vale? O sea el desarrollo sensoriomotor es lo más precoz y eso nos permite desarrollar otros sistemas más complejos ¿Vale? Las capas referentes que son las más profundas de la corteza inician de los procesos de mielinización y esto permite que las condutas motoras vayan guiando la capacidad perceptiva en una dinámica en que los actos motrices y percepciones se retroalimentan ¿Vale? O sea el bebé va tocando va tirando cosas va cogiendo va chupando va andando ¿Vale? Lo perceptivo y lo motor se va retroalimentando y así van van adquiriendo todas las habilidades sensoriomotoras ¿Vale? Después nos dice que el cerebelo genera patrones predictivos de conducta en función de esta información sensoriomotora ¿Vale? El cerebelo integra toda la información y va haciendo patrones predictivos de conducta ¿Vale? Después las primeras experiencias son dependientes del medio ¿Vale? Y los estímulos guían las respuestas del bebé que se producen de forma no deliberada y no se tiene la capacidad para inhibirlas ¿Vale? Las primeras son los reflejos innatos ¿Vale? El bebé responde a estímulos del medio pero sin que esté pensando qué es lo que está haciendo el bebé ¿Vale? Pero después de forma temprana ya se desarrollan las primeras funciones ejecutivas como la memoria de trabajo y la inhibición de respuestas automáticas lo que permiten lo que permiten ya tener un cierto control no mucho pero cierto control voluntario sobre las conductas ¿Vale? Y el niño empieza a conseguir autorregularse y autocontrolarse ¿Vale? Ya no responde de forma deliberada a todos los estímulos del medio sino que se va autocontrolando ¿Vale? Esto a lo largo de los años ¿Vale? Pues el conocimiento del entorno da lugar a un almacén semántico que sería la memoria declarativa ¿Vale? Que incrementa su capacidad de forma lineal durante los primeros meses de vida ¿Vale? Se va formando la memoria declarativa en el almacén semántico que es el significado de las cosas ¿Vale? Y el hipocampo y las estructuras temporales mediales maduran durante la infancia temprana ¿Vale? Que es donde está donde está donde está la memoria declarativa ¿Vale? Mientras que el almacén de los trazos episodicos y las memorias más detalladas depende de circuitos prefrontales que maduran más tarde ¿Vale? Sobre la pubertad y adolescencia y después ya pasan al almacén a largo plazo esto es la memoria episodica ¿Vale? Y de ahí el concepto de amnesia infantil de la primera infancia ¿Vale? Que es lo que no nos acordamos de cuando éramos muy pequeños gente que sí pero bueno lo normal es que los primeros recuerdos episodicos o sea de cosas que nos pasan comiencen sobre los 3-4 años ¿Vale? Antes de los 3-4 años tenemos muy poco muy poca muy poca memoria de lo vivido y después estos episodios siguen siendo esporádicos y sin continuidad hasta casi la pubertad ¿Vale? Y a partir de la pubertad ya que sí nos acordamos de casi de casi todo ¿Vale? Pero antes son recuerdos esporádicos ¿Vale? Que nos viene a la memoria algún recuerdo esporádico y de antes de los 3-4 años en principio es difícil recordarlo ¿Vale? Después interactuar con el mundo ¿Vale? Ya lo conocemos ahora tenemos que interactuar ¿Vale? Antes del nacimiento esto también lo han preguntado alguna vez el plano temporale ¿Vale? Está relacionado con funciones receptivas del lenguaje es mayor en el hemisferio izquierdo ¿Vale? Ya antes desde el nacimiento ¿Vale? En los primeros 4 meses de edad los bebés discriminan sonidos del habla de otros sonidos no lingüísticos ¿Vale? Y hay una temprana lateralización del hemisferio izquierdo y la misma zona pero en el hemisferio derecho está relacionada con una mejor capacidad para discriminar la música ¿Vale? Después a los 3 meses el crecimiento dendrítico relacionado con el lenguaje expresivo hay un crecimiento dendrítico mayor en la región opercular derecha ¿Vale? No os confundáis el plano temporale era mayor en el izquierdo después a los 3 meses en relación al lenguaje expresivo hay un mayor crecimiento de la zona derecha ¿Vale? Y a esta edad los patrones de comunicación son principalmente afectivos ¿Vale? Basados en la prosodia de las verbalizaciones de los progenitores la prosodia se refiere a la modulación de la voz las inflexiones ¿Vale? Como la entonación del lenguaje que dan mucha información ¿Vale? No es lo mismo decir una frase en tono enfadado o en tono amigable ¿Vale? Dan mucha información y están relacionados con una mayor implicación de las estructuras hemisféricas derechas ¿Vale? La comunicación afectiva estructuras derechas ¿Vale? Entonces durante los primeros meses hay una activación bihemisférica de ambos hemisferios ¿Vale? Para después posteriormente ya activación mayor del hemisferio izquierdo ¿Vale? En cuanto al lenguaje sabéis que es más el hemisferio izquierdo pero en los primeros meses sí que hay un poquito más sería la activación de los dos hemisferios ¿Vale? Al sexto mes de vida hay un incremento de la arborización dendrítica del opérculo frontal izquierdo ¿Vale? Está relacionado con la programación motora del lenguaje ¿Vale? La vocalización la articulación Después durante los cinco primeros años las regiones perisilvianas anteriores se desarrollan de forma más compleja en el hemisferio izquierdo ¿Vale? Ya veis que a partir del sexto mes ya es todo izquierdo ¿Vale? Las regiones perisilvianas es las regiones de alrededor de la cisura de silvio que la cisura lateral ¿Vale? La zona anterior Y sobre los seis años el área de broca izquierda alcanza el desarrollo del adulto ¿Vale? El área de broca es el área motora del lenguaje motor o sea el lenguaje expresivo ¿Vale? Y a los seis años ya sería ya alcanzaría el desarrollo adulto ¿Vale? A los seis años en principio ya se habla ya se habla bien si no hay ningún problema ¿Vale? Y después la conexión social se relaciona con la capacidad de imitación con el lenguaje la pragmática del lenguaje ¿Vale? La pragmática del lenguaje se refiere al uso del lenguaje de acuerdo con las diferentes situaciones ¿Vale? Y la teoría de la mente que es la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a los demás ¿Vale? Y las regiones implicadas serían la corteza cingulada anterior y posterior y la cisura temporal superior ¿Vale? A las pocas semanas de vida ya hay cierta intersubjetividad primaria ¿Vale? Que se refiere bueno a las pocas semanas me parece un poco exagerado pero bueno la intersubjetividad primaria es saber interpretar las intenciones o los estados emocionales de los demás según los gestos las caras los movimientos ¿Vale? Y a los tres meses se activan estas regiones de conexión social ante rostros con diferente orientación de la mirada ¿Vale? Ya nos damos cuenta si miran para otro lado y a donde pueden estar mirando Después durante el primer año de vida esto todo en condiciones normales ¿Vale? Pues si hay algún algún trastorno esto ya se trastoca Durante el primer año de vida aumenta la capacidad de relacionarse con objetos y personas aparece la sonrisa y el llanto social ¿Vale? Cuando le sonreímos a los bebés pues ellos no sonríen La búsqueda del adulto para compartir intereses comunes solicitar ayuda y disfrutar de la compañía ¿Vale? Después a los tres años se puede mentir para evitar una consecuencia ¿Vale? Yo siempre les digo a los padres cuando los padres se quejan de que los niños mienten les digo que es necesario saber mentir que si no saben mentir es un problema es un habría un fallo en el desarrollo pero bueno no hay que mentir después le digo a los niños que no hay que mentir hay que saber pero no hay que mentir ¿Vale? Después a los cuatro o cinco años surge la comprensión de la mentira piedosa las ironías los dobles sentidos las bromas ¿Vale? Que esto también es importante saberlo porque si no hay bastantes problemas y después durante la infancia tardía pubertad y adolescencia pues se perfeccionan todas estas capacidades ¿Vale? ¿Vale? Por último controlar el mundo ¿Vale? Que ya es el último apartado ¿Vale? Es lo controlamos gracias a la modulación de las funciones ejecutivas ¿Vale? Que son las últimas que maduran en el corte prefrontal ¿Vale? Y las funciones ejecutivas nos permiten planificar programar y resolver dificultades ¿Vale? El niño comienza a controlar lo que sucede en su entorno ¿Vale? Y hay tres momentos de crecimiento intenso de las conexiones desde las cortezas parietales temporales y occipitales hasta el lóbulo frontal ¿Vale? Que sería del 1 a los 5 años de los 5 a los 10 y lo de los 10 a los 14 y después de los 14 años los lóbulos frontales se desarrollan de forma continua hasta los 30 a 40 años ¿Vale? O sea las funciones ejecutivas las vamos desarrollando hasta la edad adulta ¿Vale? No acabamos de planificar y resolver dificultades hasta entrada ya la edad adulta ¿Vale? Y la poda maduración y milización de fibras frontos subcorticales se correlacionan con la adquisición de estas funciones ejecutivas ¿Vale? Pues en el nacimiento existe un funcionamiento frontal muy rudimentario ¿Vale? No está no está madurado A los 8 meses surge la memoria de trabajo con la adquisición de permanencia del objeto ¿Vale? Que si esto es que si no ven un objeto pues no se creen que ha desaparecido sino que puede que permanece allí pero puede pues está oculto ¿Vale? Después a los 9-10 meses aparece la capacidad de imitación y a partir del año y medio la capacidad de inhibición alcanza mayor estabilidad ¿Vale? De inhibición de las condutas y autocontrol A los 2 años empieza la autorregulación coincidiendo con la emergencia del lenguaje y se empiezan a organizar las acciones según instrucciones verbales que le va dando al adulto ¿Vale? Y a los 4 años ya puede organizar sus acciones mediante sus propias autoinstrucciones ¿Vale? No necesitan continuamente instrucciones verbales del adulto sino que ellos mismos ya se pueden dar sus autoinstrucciones para ir organizando y planificando actividades ¿Vale? Entre los 5 y 8 años es el periodo de mayor desarrollo de estas funciones ejecutivas con una capacidad superior para inhibir respuestas motoras pueden atender a estímulos relevantes ignorando los distractores esto si no se tiene ningún trastorno por ejemplo de atención después responden de forma más adecuada a conflictos cognitivos ¿Vale? Les tienen más flexibilidad y regulan su conducta mejor con autoinstrucciones ¿Vale? Y ya para acabar a los 10 años ya realizan tareas que requieren más flexibilidad cognitiva ¿Vale? Poder cambiar de opinión según los problemas que vayan surgiendo sigue madurando la capacidad de memoria de trabajo ¿Vale? Pero no se logra una ejecución adulta en planificación fluidez verbal y secuenciación motora hasta aproximadamente los 15 años ¿Vale? Y el desarrollo de las funciones ejecutivas continúa hasta la juventud o entrada ya la edad adulta ¿Vale? Bueno, al final he ido un poquito rápido porque ya nos echan pero bueno este es todo el tema el tema 2 ¿Vale? Es un poquito largo y un poquito parece un poquito complicado pero no sé al final no creo que sea para tanto ¿Vale? Y con las diapositivas os puede ayudar Bueno, al próximo día y con las diapositivas y con las diapositivas y con las diapositivas y con las diapositivas